somos el consejo arturiano nos complace conectarnos con todos ustedes hemos estado instruyéndolos a todos ustedes durante bastante tiempo en el plano astral y específicamente les hemos estado dando orientación sobre cómo saltar entre líneas de tiempo sabemos que han escuchado hablar de saltar entre líneas de tiempo antes y también sabemos que quizás creían que tenían que saltar entre líneas de tiempo con todo el colectivo humano yendo hacia la nueva línea de tiempo con ustedes pero ese no es el caso porque hay una versión del colectivo humano en cada línea de tiempo por lo tanto no tienen que esperar hasta que todos los demás estén listos allí en la tierra para tener una experiencia ustedes mismos de lo que desean incluso si esa experiencia involucra a todos los demás humanos una experiencia como la paz en la tierra o una experiencia como un aterrizaje masivo de naves espaciales son dos ejemplos de eventos globales que pueden tener en cualquier momento y nuevamente eso se debe a que cuando personalmente saltan entre líneas de tiempo van a una realidad diferente donde también hay un colectivo humano que está vibrando a esa misma frecuencia para tener esa experiencia global con ustedes y así mencionamos que las energías del equinoccio están ahí para ayudarlos y permitirles saltar entre líneas de tiempo pero queremos que sepan que aquí hay un número infinito de líneas de tiempo para elegir y también queríamos asegurarles que no tienen que esperar a que todos los demás estén listos para la línea de tiempo que desean experimentar ahora es el momento de tener una claridad cristalina sobre lo que quieren experimentar en su nueva línea de tiempo díganlo al universo y a sus guías dígaselo a su ser superior y díganlo en voz alta y luego hagan coincidir esas palabras con su vibración alineen con su nueva línea de tiempo y nuevamente no tienen que sentirse mal por dejar atrás su antigua línea de tiempo y el colectivo humano que existe en esa línea de tiempo porque pueden renovar refrescar y reiniciar esa línea de tiempo mientras la abandonan sus intenciones son muy poderosas y mientras mantengan esa intención de no abandonar a nadie esa será su experiencia no estarán abandonando a nadie porque otro aspecto de su alma seguirá estando allí en esa línea de tiempo ayudando sirviendo haciendo todas las cosas que quieren hacer para vivir una vida con propósito y así no se sientan culpables por saltar a una línea de tiempo mejor porque están dando un buen ejemplo a todos los demás y mostrándoles cómo se hace están añadiendo algo a la conciencia colectiva de todos los humanos en todas las líneas de tiempo de lo que todos se beneficiarán porque cualquier persona puede conectarse a esa plantilla están haciendo un trabajo increíble en ustedes mismos y haciendo mucho por toda la humanidad al estar despiertos y pueden experimentar las relaciones la prosperidad la salud y el bienestar que desean y luego enseñarán a otros cómo saltar entre líneas de tiempo porque lo habrán hecho con éxito y sentirán la diferencia en la nueva línea de tiempo y como dijimos antes estas energías que están llegando para el equinoccio siempre los ayudarán a saltar entre líneas de tiempo y así todos podrán beneficiarse de estas energías en algún momento y siempre podrán ayudar al colectivo humano entero sin importar dónde estén somos el consejo arturiano y hemos disfrutado conectando con ustedes